Quiero que pongas primero, pa' ver si salimos de aquí Que van muchos meses de guerra y nos merecemos casar con jardín Que cuando te miro a los ojos, sé que tú estás hecha pa' mí Pero eso es pensar en la antigua, espera un ratito y salimos de aquí Dame un beso de esos que me matarán Dame un beso con ese flow natural Dame un beso de ese sabor tropical Y que te quiten, pa' que te quiten lo bailo Yo necesito ser de un baú Si me derrito es porque estoy acalorado Un veneíto y se acababá Yeah, Yeah Díselo Ando con el Molinar, bebé Quieres amar, yeah El corazón me hace pom, pom, pom Cuando tú bailas este afropop Popular como Lollipop Deliciosa como Rimpop Pump it up, pump it up, don't stop Estás eléctrica como rock Sería aquí para ese wok Menejito para los dos Dame un beso De esos que me matarán Dame un beso Con el ciflo natural Dame un beso De ese sabor tropical Que te quiten Pa' que te quiten lo baila Tú necesitas ser de un ba Si me derrito es porque estoy acalorada Un benejito y se acaba Un benejito y se acaba Un benejito y se acaba Díselo Ando con el aza Un benejito y se acaba Y vente, que esto dura un rato El tiempo va pasando La vida con su baile Pa' celebrarlo y vente Que esto dura un rato Y el tiempo va pasando La vida con su baile Pa' celebrarlo Vente, que esto dura un rato Y el tiempo va pasando Tendremos que bailar Espera, espera, espera Que le vamos a subir la nota a esta vaina Pa' que te quiten la baila Yo necesito hacerte un bar Si me derrito es porque estoy acalorado Un veneíto y se acaba Díselo Tierra, se me ya Mil moriner No se oye Colombia, España Dímelo, dímelo Yo necesitoальную la ahora La vida con su baile La vida con su baile Lleva con su baile Que yourpas Oye nya Que le vamos a subir la nota a esta vaina mimic El kalo